Get on up, 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 get on up. Esta semana también nos acercamos a conversar con la gente de la Casa de las Ópticas. Estuvimos con Jorge en este caso, pero no fuimos a ninguna de las dos sucursales. Recuerde que están en Colón, ¿sí? Y también están en Jacinto Peralta Ramos, esquina Elcano. A 100 metros de ahí está el taller y nosotros nos fuimos a conversar con él al taller, a donde están realizando la mano de obra, ¿sí? En lo que tiene que ver con ópticas y también con varios servicios más que nos cuentan la nota. Hoy estamos a 100 metros de Jacinto Peralta Ramos y Elcano porque estamos en el taller, donde están trabajando a pleno. Sí, hoy estamos en el taller trabajando a pleno. La verdad que tenemos mucho trabajo, gracias a Dios. Así que acá estamos poniéndole pecho a este momento tan difícil a la Argentina, pero nosotros con mucho trabajo. ¿Detrás de ustedes cambiando lámparas, regulando faros? Sí, tenemos a Matías que está trabajando acá, que es el chico de taller. Estamos regulando luces, estamos poniendo un equipo de LED. Y también estuvimos reparando una óptica de partner que le entraba humedad, que la secamos. Bueno, un trabajo integral de una óptica. ¿El tema de los LED es algo que están pidiendo mucho? Sí, la verdad que la lámpara de LED se está pidiendo mucho. Hay varias calidades. Nosotros pretendemos que pregunten, que se les diga que hay muchas, como decía, muchas calidades. Necesitamos que sepa la gente que también hay calidades muy buenas, de término medio. Pero nosotros para... ¿Depende el bolsillo también de la gente? Depende del bolsillo, depende de las posibilidades que tengan, pero también de lo que buscan. Si es para ruta, necesitan tener buena calidad de luz. A veces, por ahorrar un manguito, nos quedamos cortos con la cantidad de luz que necesitamos. Así que lo bueno que te haría que pregunten y que nos pregunten a nosotros sería joya. Jorge, y todo esto LED, que y LED, hoy en día, ¿hay para todos los modelos? Hay para todos los modelos, hay para todos los gustos y hay para todos los coches. Y si no, se adapta. Pero bueno, por lo general hay todos los enganches de lámpara que nosotros tenemos. Perfecto. Nosotros cuando hablamos de ustedes y hablamos de la casa de las ópticas, hablamos de lámparas, hablamos de ópticas, hablamos de accesorios, pero también quiero destacar que en este taller, que es bastante amplio, de hecho, hacen alarmas, cierre centralizado, es decir, hacen un montón de trabajos. Sí, hacemos un montón de trabajos. Lo nuestro principalmente son las ópticas y las lámparas, por supuesto. Es el fuerte, digamos. Es el fuerte. Después nosotros, como los clientes están con nosotros, también hemos agregado cierre centralizado, alarmas, bueno, todo ese tipo de cosas. Bueno, todo ese tipo de cosas. O sea, bocinas, accesorios. Claro. Sí, estoy viendo. Tenés barras de LED allá atrás. Después tenés, bueno, justamente fundas para volantes. Recordamos que está el tema del outlet. Es decir, si no llegás a una óptica nueva, tenemos ópticas de outlet donde tenés una pequeña patita rota, pero está nueva. Bueno, eso está trabajando muy bien. Tenemos casi toda la línea de outlet. Sí, son ópticas nuevas con pequeños detalles que, por supuesto, no son óptimas. O sea, son óptimas, pero tienen algún detallecito que no se pueden vender como nueva. Y se venden al costo e inclusive un poco menos también. Perfecto. Bueno, Jacinto, Peralta, Ramos y El Cano, pero ahora ya no es su única dirección, porque el mes pasado estuvimos conociendo Colón. Sí, estamos en Jacinto, Peralta, Ramos 298, como toda la vida. Y ahora también estamos en Colón, 3552, entre 20 de septiembre y España. Un lindo lugar, un espacio un poquito más grande, muy bonito, lo estamos armando. Bueno, ya está armado y está funcionando perfectamente. Perfecto. Jorge, gracias y nos vemos en cualquier momento. No, gracias por visitarnos. Muchas gracias, chicos.